La preocupación ha generado el aumento de la delincuencia, el uso de armas, también la presencia de narcotráfico en nuestro país. Vamos a estar hablando de seguridad, también de otros temas. Para eso ya estamos en contacto con el senador y presidente de la Revolución Democrática, Juan Ignacio La Torre. Senador, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, buen día, Nicolás. Gracias a ustedes por el contacto. Déjeme aprovechar que estábamos revisando la nota, lo que ha sido la secuencia, digamos, tras el rechazo del Tribunal Constitucional a los requerimientos que buscaban invalidar estos indultos del presidente 7 de 13 decretado en diciembre. ¿Cómo ve usted que se haya constituido una comisión investigadora que busque responsabilidades políticas sobre este tema cuando ya lo jurídico está cerrado desde el punto de vista del Tribunal Constitucional? Sí, yo creo que es una estrategia política, obviamente, de la oposición. Ven que acá hay un espacio para seguir pegándole al gobierno. Ellos tienen legítima aspiración de debilitar al gobierno en su rol de oposición, digamos. Y nosotros siempre hemos dicho, los debates democráticos sobre los indultos siempre han sido, han tenido algún componente polémico en democracia. Si uno revisa todos los indultos que se han ejecutado para atrás, los distintos presidentes, los distintos gobiernos en democracia siempre han generado polémica. Siempre hay casos que a sectores de la sociedad no les parece o que las razones por las cuales el presidente de la República lleva adelante un indulto no les parece adecuado. Ahora, creo que nunca se había generado tal revuelo al nivel de amenazar con acusaciones constitucionales, de llevarlo al TC, de ir a la Contraloría. Están en su derecho, quiero decirlo. Yo soy muy respetuoso por la institucionalidad democrática. Están en su derecho. Pero creo que nunca había pasado. O sea, a ver, nosotros como oposición fuimos muy duros con Piñera cuando él indultó a criminales de lesa humanidad. Incluso estos días ha salido toda una polémica en el gobierno de Lagos, que se indultó a una persona, al victimario, digamos, al asesino de Tucapel Jiménez. Todos los gobiernos han tenido sus polémicas con los indultos. Pero creo que ninguna oposición ha ido tan lejos como esta, digamos, en una estrategia política de pegar y debilitar al gobierno por este tema. Ahora, todo este revuelo, usted cree, senador, que también se explica debido a que aparece el estallido social aquí involucrado. Recordemos que también desde antes ya había toda una repercusión con respecto a indultos. Usted mismo presentó un proyecto para indultar a los denominados presos del estallido social con ciertos requerimientos. Fue cambiando el proyecto. Lo hablamos varias veces. O sea, esto viene desde antes a que finalmente no prospera el proyecto por no tener los votos y la decisión del presidente como una promesa de campaña se plasma en estos decretos presidenciales de completa facultad que tiene el jefe de Estado, por supuesto. Sí, sin duda. Yo creo que es polémico y nosotros lo explicamos en su momento cuando impulsamos este proyecto de ley en el Senado. También nos encontramos con mucha resistencia y ahí explicamos que son medidas excepcionales que toman las sociedades en momentos de crisis, de fracturas muy profundas, donde se busca de alguna manera ir sanando heridas, ir buscando la paz social, el reencuentro, la reconstrucción del tejido social. Y por eso es que la motivación, si uno lee la motivación del presidente a la hora de indultar, no solo está el tema de la reinserción social individual de cada caso, que uno podría entrar en ese debate de las condiciones para la reinserción social, que es un objetivo por lo demás que se persigue también con esto, sino que también de alguna manera en el contexto en que se dio el estallido social, la búsqueda de la paz social, el dar vuelta a la página en el sentido de esta arista al menos. Hay otras aristas que todavía están pendientes, por ejemplo, los casos de violación a los derechos humanos. Ayer en el Senado mismo condenábamos los dichos de la diputada Cordero sobre Fabiola Campillay, cuestionando su ceguera, o sea, unas declaraciones miserables. Bueno, eso fue cuestionado transversalmente en el Senado y esa es otra arista del estallido social que tiene que ver con la violación a los derechos humanos. Entonces, estamos en ese contexto y, claro, genera polémica, genera controversia y hay sectores de la oposición, insisto, que quieren utilizar esto como una herramienta para pegarle y debilitar al gobierno en vez de decir, mire, a ver, insisto, ellos son oposición y están en su derecho a hacerlo, pero creo que hay temas mucho más relevantes y mucho más urgentes que estar dándole o poner como prioridad el tema de los indultos, incluso la agenda de seguridad pública o los temas económicos, a propósito, sí. Quiero ir a ese tema, pero para cerrar este punto de los indultos y pasar justamente a seguridad y situación económica, que es muy relevante conversar con usted. Muy cortito, me imagino que usted valora lo que fue la decisión del Pleno del Tribunal Constitucional de rechazar estos requerimientos. ¿Cuál es su opinión con respecto a las críticas que se han hecho a la definición que tuvo el Tribunal Constitucional que finalmente se repiten independiente del color político de quien las diga en términos también de los tiempos? Aquí la composición, era predecible que finalmente se apoyara al gobierno porque hay más ministros pro-gobierno que contra el gobierno. Aquí hay una discusión también de fondo con respecto a la justicia constitucional que es necesaria, pero un órgano que para Moro y Cristiano finalmente dependiendo de cómo es el fallo, ¿gusta o no? Sí, a ver, lo primero es decir que nosotros en el oficialismo de alguna manera estábamos tranquilos con el fallo, no por la composición del mismo sino porque el argumento de defensa de los indultos desde el punto de vista de la legalidad y la constitucionalidad había un buen fundamento, lo conversamos con el Ministro de Justicia previamente, él estaba confiado en términos de una buena defensa desde el punto de vista de la legalidad y constitucionalidad. Y además que era muy peligroso cuestionar todos los indultos presidenciales para atrás, digamos, o sea, nos metíamos en una caja Pandora, en el fondo, ¿no? Era muy complejo. Y luego sobre la composición, claro, es una crítica que nosotros mismos hemos hecho y estamos de acuerdo que esto se cambie en el sistema de nombramiento, se cambie en la nueva constitución. Esto era algo, una crítica que le hicimos para el proceso constituyente anterior también. La forma de la integración, el cómo se integra y el rol que tenga el Tribunal Constitucional, el tema de que tenga o no control preventivo las leyes, etc., las atribuciones, yo creo que son cosas a mirar, un Tribunal Constitucional que puede estar un poco obsoleto en su institucionalidad y en su integración, más allá de... porque ha salido mucho cuestionamiento a la Presidenta del TC por su cercanía al gobierno, a las ideas del gobierno, etc. Pero a ver, ella creo que es una mujer doctora en Derecho, profesional, que falla en Derecho de alguna manera, su argumento es en Derecho, más allá de su posición personal, política, respecto al debate sobre los indultos o el programa de gobierno, etc., digamos, ¿no? O sea, ahí hay que pedirle y vamos a ver el fallo, en el fondo, vamos a poder apreciar si es un fallo contundente desde el punto de vista de los argumentos jurídicos, etc., constitucionales, o es simplemente una respuesta política. Yo creo que es lo primero, no lo segundo. Señor López, lo llevo al tema de seguridad muy importante, clave y urgente, también como usted lo decía. Varios hechos durante esta semana que lamentablemente se van repitiendo, reiterando, especialmente los que tienen que ver con el narcotráfico, la situación en Valparaíso con este narcofuneral, la situación que ha generado polémica sobre las narcocasas en la Florida. Déjeme preguntarle y ligarlo también a lo que fue la llegada de la nueva mesa del Senado que usted compone, del presidente Juan Antonio Coloma. Él hablaba de un fast track en 90 días, tomar las iniciativas que están en el Senado, también conversar en algún minuto con la Cámara de Diputados, ir despachando por el bien del combate contra la delincuencia, crimen organizado, entre otros. ¿Esto es factible? ¿Cómo lo ve usted? ¿Hay avances desde que se habló de este fast track legislativo? A ver, el gobierno le puso urgencia a, si no me equivoco, son 15 proyectos. 15, sí. 15 proyectos, claro, proyectos de ley que tienen que ver con seguridad, algunos están en el Senado, otros están en la Cámara, para sacarlo y sacarlo rápido. Algunos tienen discusión inmediata, asumon urgencia, etc. O sea, la idea es meterle acelerador porque hay una base de acuerdo, no es simplemente legislar a la rápida, sino que ya hay una base de acuerdo, la misma mesa de seguridad que la derecha, a propósito de los indultos, se baja al final, pero ya había una base de acuerdo bien transversal en ciertos proyectos que había que sacar adelante. Para reforzar la institucionalidad pública, que el Estado tenga más herramientas, tenga una institucionalidad más robusta para enfrentar la delincuencia sus distintas dimensiones, que es un problema complejo, multidimensional, que no tiene recetas fáciles, pero, por ejemplo, el hecho de que tengamos un Ministerio de Seguridad Pública, eso, claro, la gente que nos está viendo no es que inmediatamente con eso va a disminuir la delincuencia, pero el Estado se dota de mayores recursos, atribuciones, más robustos, digamos, para enfrentarlo. Y en eso, una pequeña reflexión, si me permite, Nicolás, yo creo que en esto del debate de seguridad, como la gente tiene temor, se toma la agenda, muchas veces surgen estas soluciones creativas, poco populistas, para la tele, digamos, pero que son más efectistas que efectivas a la hora de resolver el problema. ¿La demolición de casas ligadas al narcotráfico? Por ejemplo. ¿Y por qué considera que... Porque si uno lo ve desde el punto de vista... Claro, tomando un poco lo que fue la declaración de su minuto del subsecretario Monsalve, más que efectivos, son efectistas, pero desde la mirada de la población de los vecinos, dice el alcalde Carter, se está solucionando un problema que nadie ha podido enfrentar. Por eso digo, porque tiene popularidad, es un tema que le importa mucho a la gente, en las poblaciones todo el mundo sabe dónde se vende droga, cuáles son las casas de narcos, toda la gente, los vecinos y vecinas saben eso, y de alguna manera conviven con cierta sensación de impunidad, entonces como que acá nadie hace nada, digamos, esa es un poco la sensación, entonces claro, el hecho de que venga un alcalde, que tenga carabineros ahí como en fila, digamos, como si él fuese una especie de ministro del interior, una cosa así, va y con la tele además encima, con las cámaras, demoliendo casas, claro, y con todo un discurso, es muy estilo Bukele, el fenómeno del Salvador... Sí, puede tener mucha culpa, yo estoy de acuerdo, pero le soluciona el problema a ese vecino que dice, como usted decía, aquí nadie me va a enfrentar finalmente lo que yo tengo que estar haciendo todos los días, haciendo un poco el análisis, a eso me refiero. Claro, por eso es que digo que es popular, es popular y tiene un ribete de populismo, creo yo, y exacerbado por los medios también, o ciertos medios, en que la gente dice, ah, qué bueno, el alcalde sube la popularidad porque en el fondo demuele la casa de un narco, el problema es que no se soluciona el problema de fondo con eso, está bien, le puedes demoler la casa a un narco, hay que ver si está dentro de sus atribuciones del alcalde, supongamos que sí, ojo con la investigación del Ministerio Público respecto de la filtración de expedientes en el fondo o de información que es del ICAE, que es un organismo autónomo, ¿no? Sí, el alcalde Carter, de hecho, en algunos minutos, aprovechando que usted lo menciona, dice que aquí, no lo dice directamente, pero sí lo puede dar a entender de que hay una intervención del gobierno, justamente por lo que usted dice, por una popularidad que estaría tomando él como figura política con estas medidas, intervención en el Ministerio Público. Ya, esa es una acusación bien temeraria de Carter, tendrá que comprobarla. Lo que se está investigando, porque se abrió un sumario, es quiénes son los responsables de entregar información en el Ministerio Público, que es una institución autónoma del Estado, para perseguir penalmente el delito, si corresponde que le entreguen información a un alcalde determinado, al que sea, del color político que sea, para su agenda mediática y su agenda política. Pero vamos al tema de fondo, o sea, yo creo que acá la buena noticia en esto, más allá de la demolición de un par de casas narco, digamos, es la ley de crimen organizado, que persigue el dinero, persigue el patrimonio, más allá de las casas, y acá hay que ver que hay una cadena productiva muy lucrativa con el negocio del narco, donde a veces, muchas veces, se logra dar con un eslabón un poco más débil en la cadena, y no a los que son la pirámide, digamos, están en la cúspide de la pirámide, en términos de patrimonio, de capital, de tráfico de armas, que proveen a toda esa cadena en las poblaciones, no solo drogas, sino que armas, violencia, etcétera. O sea, es decir, acá hay toda una organización detrás, y muchas veces el Estado no da con los cabecillas, a veces sí, a veces no, pero en el fondo, a lo que voy, el tema de fondo, si queremos desbaratar estas organizaciones, que tengan menos poder de fuego, menos control territorial, a propósito del debate que vimos acá en Valparaíso, en la región, que me toca representar por el cierre de escuelas y universidades, ojo, acá hubo universidades que cerraron también sus dependencias por temor, ¿no? ¿Y qué es lo que hay detrás de eso? Es que hay organizaciones que se sienten que tienen más poder que el Estado y pueden controlar el territorio y de alguna manera pautean la vida cotidiana. Claro, y eso también aprovechando que en muchos lugares de Chile se da de que hay ausencia de Estado, o falta de Estado, pongámoslo también en ese tono, y finalmente cuando hay ausencia o falta de Estado, ese es el análisis, es donde el narco entra y cumple esa función, digamos, o toma esa función y aprovecha esa falta. Eso es, y yo creo que esa reflexión que tú haces es el fondo y a lo que tenemos que ir por eso, como política de Estado, donde hay precariedad, donde hay exclusión social y donde hay ausencia de Estado, el narco entra porque, insisto, es una organización y es un negocio muy lucrativo y Juan Pablo Luna lo decía en una reflexión muy aguda, el académico de la Universidad Católica, politólogo, decía, acá incluso los negocios ilícitos en Chile pueden ser utilizados como mecanismos de movilidad social, pero eso es un cuestionamiento profundo, profundo al tipo de sociedad que estamos construyendo, es decir, que la gente tenga que acceder a un negocio ilícito para la movilidad social es que la propia sociedad, el propio modelo en términos de su institucionalidad, su legalidad, no está promoviendo adecuadamente esas alternativas. Por eso es que acá lo económico y lo social también van de la mano, o sea, cuando uno dice, mire, Coloma, el presidente del Senado, dice, fast track, 90 días, saquemos agenda de seguridad y leyes que den señales, bien, el gobierno le está poniendo urgencia, pero yo quisiera la misma voluntad política de Coloma y de su sector para aprobar un pacto fiscal, un pacto tributario, y resulta que la Cámara de Diputados, su sector político, votó en contra de la idea de legislar que Chile tenga mayor justicia tributaria, entre otras cosas, para enfrentar la presencia del Estado, no solo en materia de seguridad, con mayores policías y dotación policial y autos, sino que es la construcción de un Estado de bienestar social que le dé tranquilidad y seguridad también económica, social y ciudadana a la población. Yo creo que esa es la reflexión de fondo, más allá, insisto, de estas medidas efectistas del alcalde Carter u otros de andar demoliendo casas, digamos. Ahora, tomando lo que usted dice también, Senador Latorre, desde la oposición hay una crítica constante hacia el oficialismo en términos de no consensuar una mirada con respecto a la seguridad, al tema policías, carabineros, esto es bastante reiterativo, digamos, desde la crítica de la oposición al oficialismo, y desde el oficialismo no ha sido fácil también ir alineando las fuerzas para, en la votación en el Congreso, despachar proyectos desde el mismo Ejecutivo que tienen que ver con inteligencia, con crimen organizado, en el caso del crimen organizado salió bastante bien, digamos, pero desde antes lo que sucedió, por ejemplo, con estados de excepción, despliegue de fuerzas militares, todo en términos de seguridad. ¿Hay un problema en las líneas oficialistas o ya de alguna manera se va concretando y consensuando lo que es esa mirada sobre seguridad? A ver, yo creo que en seguridad hay distintas miradas, y es legítimo que existan distintas miradas, porque detrás de las propuestas legislativas o determinados discursos hay ideas sobre la sociedad, sobre el tipo de intervenciones que se hacen. Entonces, claro, por ejemplo, el debate sobre el proyecto de crimen organizado, hubo un consenso al final, pero claro, luego de diálogo, de debate, desde el oficialismo con la oposición, lo mismo con el tema de la extensión del Estado, o sea, el estado de excepción constitucional, que ya llevamos bastante tiempo con estado de excepción, finalmente el gobierno ha tenido el respaldo del oficialismo, más allá del desmarque de algunos parlamentarios, pero siempre ha existido un respaldo mayoritario, o el tema de los militares en fronteras, porque hay debates de fondo que es bueno o regular, es decir, la pregunta, por ejemplo, es cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, ellos mismos dicen, nosotros no estamos entrenados para la seguridad pública, no es la función esencial de las Fuerzas Armadas, entonces implica una discusión de fondo, no es fácil, no es llegar y decir, saquemos militares a la calle, como algunos por ahí lo plantean de manera muy simple, o el tema del rol de carabineros, la subordinación al poder civil, el que esté por ley, esa es toda una discusión, que esté por ley el uso de la fuerza, la regulación del uso de la fuerza, que es un principio además internacional en sociedades democráticas, Estado de Derecho y de los derechos humanos, en el fondo, que exista una proporcionalidad en el uso de la fuerza, porque entre otras cosas tienen el monopolio de la fuerza, bueno, eso es importante que no solo esté en protocolos, sino que esté en la ley, y ahí Chile tiene todavía un déficit, y hay un debate que dar respecto a aquello, a propósito, por ejemplo, de las declaraciones del general Yañez, o incluso esto, lo digo a título ya personal, es mi opinión como parlamentario, me parece muy grave, por ejemplo, que el general Yañez no vaya a declarar en un juicio por violación a los derechos humanos y las eventuales responsabilidades del alto mando, ya en cuatro o cinco ocasiones no se ha presentado, esa es una muy mala señal respecto de un alto mando, un general, frente a una sociedad democrática, al Estado de Derecho, e investigaciones que están en curso, es decir, es un muy mal ejemplo, y ahí encontramos silencio en la oposición, entonces acá hay diferencias de mirada, pero lo importante es que, creo que a pesar de esas diferencias, podemos ser capaces de dotar al Estado, como política de Estado, que tenga mejores herramientas para enfrentar la seguridad pública, a largo plazo, más allá, porque insisto, en esto hay una agenda que muchas veces se toma, la agenda política mediática, con ciertos populismos de corto plazo, que quieren sacar rédito para las encuestas o para brillar en su propia carrera personal, pero no son efectivas, no están dando respuestas efectivas al problema que viene arrastrando Chile hace bastante tiempo sobre delincuencia, crimen organizado, narcotráfico, etcétera, y ahí hay que ver qué medidas son más efectivas según la experiencia comparada también, la evidencia, y que el Estado tenga políticas más bien de largo plazo que den respuesta y que vayan disminuyendo estos problemas. Senador Juan Ignacio Latorre, como siempre, muchas gracias por su tiempo y por conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Senador, que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás, que esté bien. Buen día. Hasta luego. Un abrazo. Gracias, buenos días. Gracias.